Soy Elvira Amor, soy artista visual y trabajo con la pintura. Me interesa la forma y el color y cómo afectan a las personas, a los espacios que ocupan. Mi proyecto aquí en la Real Academia de España en Roma consiste en conocer en primera persona la pintura mural de la antigua Roma, porque encuentro que ahí hay un origen en este ensayo acerca de la tridimensionalidad de la pintura. La Real Academia de España